Y bueno, vamos a practicar uno de los, algunos, no uno de los símbolos de Karuna, vamos a ver los que ella va a aplicar, en este caso, sobre Ximena, y lo vamos a desarrollar juntos, buscando que esta energía también llegue a nosotros y llegue también hasta tu casa. Así que te dejo, nosotros vamos a acompañar el ejercicio, llevando las manos a nuestro corazón. Bueno, como Ximena está con un proyecto personal, que lo tiene así como muy próximo, le voy a aplicar un símbolo, dos símbolos en realidad. Uno sería para las concreciones y el otro para que tenga tranquilidad y pueda hacer todo así con la paz interior que necesita y para que todo salga como ella quiere o mejor aún. En Karuna Reiki trabajamos con algunos símbolos que tienen que ver con la materialización, o sea, llevar a la práctica aquellas cosas que soñamos. La energía necesita, desde el plano sutil, poder convertirse en una forma material para que obviamente esa forma material pueda ser usada a fin de darle fuerza a nuestros proyectos y a nuestras metas. En Karuna Avanzado específicamente hay 24 herramientas diferentes que nos permiten canalizar nuestras necesidades concretas, tomar la energía sutil, que sabemos que nos rodea todo el tiempo, utilizar los símbolos para que tengan una forma, nuestra mente entiende esas formas y obviamente lo que hace es trasladarlas desde el inconsciente a lo consciente y ahí con toda claridad nosotros sabemos qué es lo que necesitamos hacer. No es que el símbolo produce el efecto mágicamente, sino que nos da la posibilidad de que nosotros podamos ver con claridad por dónde ir. Ese es el primero de los símbolos que María Cristina está usando. Los símbolos se van trasladando ya sea mentalmente, ya sea a través de la forma, ya sea a través del mantrado. Hay muchas maneras de utilizar la energía. Sabemos que cada situación requiere de una aplicación diferente de la energía. Y el segundo símbolo para que, en este caso Jimena, pueda tener paz. Sabemos que todo proyecto nuevo, toda cosa que se inicia, necesita de un espacio dentro de uno que esté tranquilo. No solamente que uno se vea tranquilo, sino que esté tranquilo. Y ese es el símbolo que está utilizando Cristina para brindar tranquilidad, que muchas veces se usa también con la finalidad de ayudar en el insomnio de la persona, trabajar sobre la preocupación excesiva sobre el futuro. Hace que uno dentro suyo diga, sí, se puede, ¿no? Esa es la utilización que nosotros damos en forma bien concreta y práctica del método de Karuna y en especial del sistema de Karuna avanzado. ¡Gracias! Llevamos nuestras manos a la postura Gallo. Agradecemos esta posibilidad de encontrar en esta energía el espacio adecuado dentro nuestro para poder darle continuidad también a nuestros proyectos. Simplemente tomando la energía de nuestro lado, a nuestro favor y usándola en forma concreta para lograr lo que queremos. Ya volvemos.